Digamos que ahora mi computador principal es un computador Sony Bayo de referencia SVE14A pero ese computador tiene un pequeño problema y es que le falla la pantalla interna la pantalla interna ya lo he mostrado pero es la que está allá arriba, está completamente oscuras y esto que estoy mostrando aquí es la pantalla externa pero si observan aquí en la resolución están las dos pantallas una de 1366x768 y esta externa de 1440x900 y adicional a este computador yo tengo otro computador aquí al lado que es un Compact CQ45, este es un computador más antiguo el primero debe ser del año 2014, este segundo computador es del año 2012 tal vez o 2013 entonces en este computador yo tengo instalado, voy a dar aquí un NeoFetch en este computador tengo Vanilla OS Vanilla OS, la versión 2.0 que está basada en Linux Debian entonces lo que quiero hacer es lo siguiente en el Sony Bayo voy a instalar una conexión o voy a crear una conexión remota con BNC es decir, el Sony Bayo voy a transmitir la pantalla y para eso voy a instalar, o ya instalé, sudo, lo dejo solamente aquí que fue lo que hice, sudo apt install x11bnc y aquí instalaría el password entonces ya está instalado x11bnc y en el Sony Bayo entonces voy a correrlo dando x11bnc espacio menos display espacio 2.0 aquí este Sony Bayo sería el transmisor y va a transmitir la pantalla y aquí observen que si alcanzan a ver aquí dice puerto 5900 y entonces si me paro en el computador que está allá al fondo que sería el Compact CQ45 que tiene Vanilla OS en este computador ya instalé una aplicación que se llama Tiger BNC Tiger BNC y aquí muy pequeño muy pequeño ahí dice que me voy a conectar y dice 192.168.1.114.59.00 y el puerto 5900 es este mismo puerto que está aquí 5900 y con la IP que tiene el Sony Bayo que la IP es 192.168.1.114 y entonces me voy a conectar me voy a conectar aquí y observen aquí ya se está conectando y ahí eso que se está viendo ahí es la pantalla interna de mi computador del Sony Bayo eso sería la pantalla interna es decir yo tendría en este la pantalla interna y en este la pantalla externa me gusta ahí está este que está aquí ah bueno hay un detalle adicional que vi y es que así como ah bueno yo podría yo podría pasar esto a una pantalla adicional que tengo aquí que esta también es del del Compact CQ45 ahí está entonces se transmiten las dos pantallas tanto la pantalla interna y acá al otro lado está la pantalla externa del Sony Bayo digámoslo así ahí están las dos aunque hay un detalle y es que con el comando que acabo de darle no sé en el en el remoto no se muestra el mouse el puntero del mouse ya lo vamos a solucionar pero ahí está respondiendo es decir yo ahí estoy podría dar super y 9 super y 8 y ahí me debe cambiar a una pantalla sola super y 8 ahí está super y 8 allá al fondo y voy a dar super y enter se demora un poco en reaccionar pero creería que me sirve ahí super y enter y ahí doy un neo fetch y ahí está doy control más estoy dando estoy usando el teclado del Sony Bayo y estoy viendo la pantalla interna la pantalla interna y ahí está es decir puedo ver de nuevo la pantalla interna del Sony Bayo ah bueno les decía que no funciona o no se ve el mouse es decir no se ve el puntero del mouse pero voy a cerrar esto un instante y voy a hacer una nueva conexión aquí ya se terminó entonces vuelvo de nuevo al Sony Bayo con pésima calidad y vuelvo creo que era aquí en el número 2 y aquí ya se cerró la conexión entonces yo di BNC espacio menos display espacio 2.0 y tengo que agregarle una opción para que se vea el puntero del mouse voy a agregarla aquí X11 de nuevo más exageremos el tamaño de la letra X11 BNC espacio menos multipet si agrego esta opción menos multipet ya se va a transmitir el puntero del mouse esto lo tengo que cambiar en el transmisor es decir en el Sony Bayo no debemos buscar el error en el receptor por más que cambiemos de receptor si no se transmite nada no hay no encontramos el error en fin ahí estoy nuevamente conectándome voy a dar de nuevo control menos para reducir ahí está seguimos con la misma con la misma IP y el mismo puerto en ocasiones si se lanza dos veces a veces pone el puerto 5900 o el 5901 entonces volvemos nuevamente a conectarnos aquí al fondo se vería abrimos Tiger BNC como estoy en como estoy en en que en Vanilla OS esto lo lo instalé utilizando Flatpak y aquí dice de nuevo con esos ojos de águila que tienen todos dice 192.168.0 1.114.2.59.00 y vuelvo a darle Connect y ahí ya se está conectando y ahora bueno voy a pasarlo de nuevo ahí está se mantiene todavía sigue siendo la pantalla interna pero ahora sí se alcanza a ver ahí se alcanza a ver el mouse responde un poco lento pero ahí ya está el mouse en todo el centro del logo de Linux Debian ahí está el mouse ahí está bueno lo mejor es así ahí ahí responde lo mejor es verlo en la pantalla un poco más grande en esta de acá y ahí ya vemos el mouse por ejemplo ahora se ve una pequeña X en vez del puntero del mouse pero me sirve funciona para mí como decía Slashhammer funciona para mí ok terminamos cada día empeoramos en los tutoriales